Maluma se ha caracterizado, a pesar de su origen humilde, por lucir siempre excéntrico, y es que hace algunos días el artista colombiano compartió un video donde deja entrever algunos de estos ostentosos objetos, causando risa no solo en sus fanáticos, sino también en sus colegas. Por eso hoy te presentamos, J Balvin y Luis Fonsi se burlan de Maluma. Maluma comparte a través de sus redes sociales los lujos que tanto le ha costado tener, carros último modelo, aviones privados, celulares y relojes de las mejores marcas a nivel mundial. Y es que el intérprete de Felices los Cuatro no reparó en excentricidad, en uno de sus últimos videos publicado en Instagram. En el video se ve como el colombiano baja de un vehículo de lujo, vistiendo un short color negro y una camisa blanca, que encima de esto lleva una bata negra de la marca Versace, con su nombre Maluma. Además tiene un cepillo en su mano, con el que peina su barba, todo esto mientras se dirige a su jet privado. Haiti to Morocco son las palabras que acompañan el video del artista, donde deja claro que su próximo destino era Marruecos. No obstante, lo curioso del video no fueron las palabras de Maluma, sino los comentarios que recibió, pues algunos de sus colegas aprovecharon para burlarse del artista. Natural, normal, como si nadie grabara, uff, escribió J Balvin en la publicación, comentario que sumó más de 13 mil me gusta y cientos de respuestas. Mientras que Luis Fonsi comentó, Asimismo me monté hoy en el Uber X esta mañana y me robé el Bat Road del hotel. Cabe destacar que Maluma viajó a Marruecos con el motivo de dar un concierto, donde más de 200 mil personas se dieron cita para disfrutar de los éxitos del artista. Además, Maluma también compartió un clip en el que se puede ver arriba del escenario, y de fondo el mar de gente que grita y celebra por la presencia del cantante. Tienen que ver esto, más de 200 mil corazones vibrando juntos, escribió en una publicación que hizo en sus redes sociales. Sin duda alguna, Maluma siempre que publica algo da de que hablar. Pero tú, ¿qué opinas del look con el que aborda su jet privado, Maluma? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el siguiente video.